En esta versión se incorpora un spoiler en los Laguna, quedando su CX en 0.32. Un buen trabajo dinámico. Les voy contando que vamos a tener también una opinión profesional en los próximos programas sobre el diseño de automóviles. En el panel de las puertas, usted lo vio, está plagado de botones para accionar los levantaviros eléctricos y la regulación de los espejos retrovisores, y el asiento de Héctor se mueve para todos lados. Para todos lados, sí. Eléctricamente lo único que es manual o mecánico es el apoyo lumbar. El volante de nuevo diseño y exclusivo para la versión, tiene volante forrado realmente un trabajo muy lindo. Cuando todo el interior es en cuero, tiene un interior muy sobre el auto, ¿no? Exactamente. ¿Qué tal es la posición de manejo? ¿Lográs perfecta con el asiento o te hace falta algo? No, no, no. Se consigue una perfecta posición. Le cuento que la consola central se encuentra en los mandos del aire acondicionado y la calefacción y la radio está oculta por una tapa. La caja de velocidades es automática, de cuatro velocidades. Tiene una guantera, digamos que de un tamaño... Es intermedio. Intermedio, interparachicón. Bueno, virus eléctricos, techo de accionamiento eléctrico. ¿El baúl tiene buen tamaño, Héctor? El baúl tiene buen tamaño. Un detalle insólito, la tapa resultaba pesada para levantarla. ¿La tapa esa para llegar a la rueda de auxilio? No, la tapa del baúl. Ah, la tapa del baúl. La tapa del baúl. O era pesada o el sistema no estaba puesto bien a punto. El motor es un V6, tiene tres litros de cilindrada, cuatro válvulas por cilindro, inyección electrónica multipunto y 194 caballos de potencia. 194 caballos de potencia, le estoy contando que era la potencia, si usted quiere, de un TC2000 en la época mía, hace siete años atrás, ¿eh? Siete o ocho años atrás. Empuja, el motor realmente empuja. Creo que tiene una excelente relación velocidad-potencia, porque no llega a los 200 caballos, está ahí nomás, y es un automóvil de 230 kilómetros por hora. ¿230 anda? 229 distracción, 230. Ah, ¿qué tal es el andar en la ciudad? Excelente, muy bueno. En alguna oportunidad, en alguna situación, se nota la cubierta un poquito dura, un perfil 65, pero es una de las cosas también que se da la vida. Acelera de cero a cien en 9.3, llega en 16 segundos a cubrir los 400 metros con partida detenida. Le decías la velocidad, 230 kilómetros por hora. Exactamente, y el auto va muy, muy bien, que no es complicado para nada llevar a esa velocidad. Transmite confianza permanentemente al conductor. Esto que usted está viendo es claramente algo que todos los autos franceses tienen. Normalmente están como muy apoyados en el tren delantero, y usted vio recién como la rueda trasera se cuelga un poquitito. Pero el auto no rola mucho, el auto está perfectamente apoyado en el piso. Si la rueda se levanta realmente desde adentro del auto no se nota para nada. ¿Qué tal van los curbones rápidos, Héctor? Bien, en general el comportamiento del auto es excelente. La suspensión delantera es del tipo McPherson con triángulo inferior con efecto antipercusión y barra estabilizadora en la parte delantera. Atrás es del tipo independiente con brazos arrastrados, amortiguadores inclinados y por supuesto barra antirrolido. La dirección es de piñón y cremallera, servo asistida con un diámetro de giro de 10 metros punto 80. Pesa 1.415 kilos, tiene una relación peso-potencia de 7.29 kilos por caballo. Las cubiertas son 195.65 por 15 con llantas de aleación ligera.